He rolls right, looking to throw, looking to throw, and he throws, and at the end, and touchdown, 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 hey familia Niner, como están? Bienvenidos nuevamente a Canal 49, yo soy Pablo, estoy muy agradecido con todos ustedes por las suscripciones, por los likes, por los comentarios que me están dejando, y que estamos haciendo crecer poco a poquito este proyecto llamado Canal 49, el único dedicado a los 49ers, y creo que es el único dedicado a cualquier equipo de la NFL en español, por eso de verdad, muchísimas gracias, en esta emisión vamos a hablar del primer juego de temporada de los 49 de San Francisco, no sé ustedes, pero yo estoy muy emocionado y con muchas expectativas acerca de nuestro equipo para esta temporada, la pretemporada ya terminó y perdimos contra los Chargers, pero eso ya no interesa, es del pasado, vamos con lo que realmente nos importa, en esta emisión vamos a hablar del roster final a 53 jugadores que se anunció el sábado pasado, obviamente vamos a hablar del primer juego contra los vikingos de Minnesota, algunas noticias, algunas novedades, el momazo de la semana, así que si están listos para el kickoff, comenzamos. ¡GO LINERS! Los 49ers y los Vikings se han enfrentado 46 veces en juegos oficiales, contando temporada de playoffs, una serie en la que San Francisco lleva la ventaja con 23 ganados por 22 derrotas y un solo empate, y aunque los vikingos tienen más victorias en temporada regular con 21 por 19 de los Niners y un empate a 20 en 1966, nosotros les hemos ganado 4 de las 5 ocasiones que nos hemos visto la cara en playoffs, ¡tómenla! La última vez que los enfrentamos fue en aquel juego inaugural de la temporada 2015, sin contar el de pretemporada del año pasado, en donde los vencimos por marcador de 20 a 3, con un Colin Kaepernick todavía en los controles, un coach llamado Jim Tomsula y algunos jugadores como Carlos Hyde o Nabor Bowman. ¡Ah, qué tiempos aquellos! Pero bueno, aquella temporada los 49ers terminarían con récord de 5 ganados y 11 perdidos, hasta el fondo de la división, y los vikingos con un récord de 11 ganados y 5 perdidos, pero serían derrotados en la ronda de comodines por los Seattle Seahawks por marcador de 10 a 9 y una patada de Blair Walsh que quedará para la historia. Las condiciones para este juego son completamente diferentes, pues los vikingos vienen de una temporada ganadora en 2017, en la que terminaron con récord de 13 ganados y solamente 3 descalabros, y siendo líderes de su división, con aquella memorable victoria en el juego divisional contra los New Orleans Saints, con marcador de 29-24 y aquel pase en los últimos segundos a Stephon Diggs que quedó para la historia de la NFL. Aunque después serían masacrados por los Philadelphia Eagles en el campeonato de la conferencia nacional por marcador de 38 a 7 y se quedarían con las ganas de llegar al Super Bowl. Ahora repasemos un poco lo que fueron los vikingos la temporada pasada, pues fueron la onceava mejor ofensiva de la liga, siendo la onceava por aire y la séptima por tierra. A la defensiva tuvieron la mejor de toda la liga, siendo la segunda mejor contra el pase y la segunda mejor contra la corrida. Este año los comandados por Mike Zimmer vienen con nuevos bríos y a intentar concluir lo que no pudieron el año pasado. La meta para Minnesota este año es Super Bowl y nada más. Dejaron ir a Case Keenum a Denver, a Sam Bradford a Arizona y a Teddy Bridgewater a Nueva Orleans. Y se juegan todo con Kirk Cousins para esta temporada, la pieza que les hace falta, el coreback. Para nuestros 49 las cosas son completamente diferentes, pues venimos de una temporada perdedora con récord de 6 ganados y 10 perdidos, y sotaneros de la división. Con un equipo renovado con Kyle Shanahan como head coach, John Lynch como gerente general debutante y en general un equipo muy joven, después de que hace algunos años se empezara esta larga y dolorosa reconstrucción. Los 49ers el año pasado terminaron como la doceava mejor ofensiva de la liga, siendo la novena por aire pero la veintiunoava por tierra. A la defensiva San Francisco terminó como la veinticuatroava de la liga, siendo la veintidós defendiendo el pase y también la veintidós defendiendo la corrida. Este año promete ver algo de luz al final del túnel para San Francisco, pues aunque el récord del año pasado es perdedor, la manera en que cerró el equipo con 5 victorias consecutivas contra algunos rivales incluso de playoffs, hacen pensar que San Francisco puede ser una sorpresa para este 2018 y todo debido al factor Jimmy Garopolo, pues en cuanto el 10 tomó los controles del equipo todo lució completamente diferente y San Francisco terminó siendo el mejor equipo de la liga en las últimas 5 semanas del 2017. Para esta temporada llegan jugadores como Richard Sherman, Alfred Morris y un draft que parece prometer. Si llegaron las piezas indicadas, los 49ers pueden ser el caballo negro de la conferencia nacional. Un juego muy complicado para abrir la temporada, pues los 49ers se enfrentan a un candidato al Super Bowl con la mejor defensa de la liga al menos hasta el año pasado, con un nuevo coreback que por cierto estuvo a nada de llegar a San Francisco antes de Garopolo, de visitantes en el flamante US Bank Stadium y con unos 49ers que han padecido de lesiones en este offseason y algunas interrogantes en posiciones como corredores, tackles, alas cerradas y la ausencia de Ruben Foster en el cuerpo de linebackers. Minnesota luce como el amplio favorito en este juego, pero me parece que San Francisco no ha mostrado aún todo lo que tiene en esta pretemporada y aunque sé que es muy probable que se empiece con una derrota, tengo confianza en que San Francisco siendo más inteligente a la ofensiva, con un Jimmy G manteniendo ofensivas largas, cansando a la defensiva de los vikingos y si el pass rush lograra tener inquieto a Cousins, puede haber una esperanza para el equipo, eso sí, en un juego muy cerrado. Después de 4 semanas de pretemporada y sin muchas novedades en el corte final, aquí los dejo con la lista de los 53 guerreros que van a defender el uniforme de los 49ers para esta temporada 2018-2019. Gracias. Gracias. Y bueno, aunque perdimos contra los Chargers, no podía faltar el jugador de la semana. Ya saben, dejen aquí en la caja de los comentarios quién para ustedes fue el mejor del partido. Para mí el mejor en este encuentro fue... Richie James. Con sus 7 atrapadas para 80 yardas y nuevamente siendo el mejor receptor del equipo, sin duda James ha hecho una gran pretemporada. Le viene excelente al equipo un arma así en el ataque aéreo y competencia en el cuerpo de receptores. Además, ya forma parte del roster final. Bienvenido Richie. En la semana se anunció que tanto Jarek McKinnon como Marcel Harris quedan fuera en la temporada debido a lesiones. Ahora el peso del ataque terrestre recaerá en Morris y Brida. Y en el safety esperemos que tanto Tartt como Colbert no se nos lesionen. Hay que ver cómo le hace Shanahan para salir de esta situación. Los 49 adquirieron al tackle Sean Coleman proveniente de los Cleveland Browns a cambio de una séptima ronda del 2019. Quien fuera seleccionado en la tercera ronda del draft del 2016 por los cafés ha aparecido en 23 juegos e iniciado 16 como tackle derecho. Elvis Dommerville anunció que se retira de la NFL. El defensa estelar no jugará más y con eso se disuelve la posibilidad de un regreso a San Francisco. Khalil Mack finalmente fue transferido a los Chicago Bears y aunque Lynch declaró que los 49ers pelearon fuerte por adquirirlo, al final nos hemos quedado sin sus servicios. Una verdadera lástima. Los 49 firmaron a 9 jugadores para el equipo de prácticas, entre ellos el joven coreback Mick Bullens. Aquí les dejo la lista. San Francisco anunció el lunes que firmaron al backdefensivo Anton Exum Jr. y al inero ofensivo Matt Tobin, por contratos de un año respectivamente. También firmaron para el equipo de reservas al inero ofensivo Zach Goldich. Comienza la temporada y aquí el momazo de la semana. Y llegamos al final de esta quinta emisión de Canal 49. No se les olvide regalarme un like, suscribirse al canal y compartirlo con todos sus amigos. Eso me ayuda mucho a seguirle echando ganas al contenido de este canal. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial. Estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram para estar más en contacto. No se les olvide apoyar a los 49 este domingo a las 12 del día en nuestro juego inaugural contra los vikingos de Minnesota. Esta semana subí un video para los Niners de corazón. Les dejo el link en la descripción, véanlo y disfrútenlo. No tengo nada más que agregar. Buena vibra para todos y ya lo saben. ¡Go Niners! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!